La tarde seguirá cálida, calurosa, habrá progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste litoral con tormentas y lluvias aisladas. Para el sábado se prevé un comienzo de jornada húmedo e inestable, aún con persistencia de tormentas y lluvias aisladas, principalmente en la zona centro y norte, mejorando rápidamente con descenso de temperatura. El domingo comienza fresco, la tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, previéndose importante descenso de temperatura en la noche del domingo. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará cálida, calurosa, con cielo ligeramente nublado, previéndose progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando en la noche. En los próximos días, el día sábado en la madrugada habrá pasaje de abundante nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando rápidamente con descenso de temperatura. En los próximos días, continuará fresco, evolucionando de templado a cálido en la tarde con nubosidad variable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!